Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de juegos legasi Continuamos, vamos a ir a Timófila a comprar pues los requisitos que nos merecen para que la persona de la Herbología nos de un nuevo conjuro Así que vamos a misiones, vamos a activar esa misión Porque ahora sí que sí, vamos a hacer esta ¿Vale? Weguardium Leviosa, nos tiene que enseñar Lo que pasa es que tenemos que adquirir una tentácula venenosa y comprar una mandrágora y usarla con varios enemigos Mandrágora tenemos porque hemos hecho la misión de entrar al almacén de uno Pero igualmente nos dice que compremos una mandrágora Aquí no hemos llegado nosotros Venga señora, venga a buscar cosas Hola Oh, buenas, perdona, estoy un poco alterada Estoy regañando algunas plantas por escupir y mordisquear Supongo que es mi culpa por poner más de cuatro por macetero Por cierto, me llamo Beatrice Green Pero puedes dirigirte a mí como señora Green Te doy la bienvenida a Timófila y Canaleja Cuidado con las mandrágoras Si no hubiese esta demanda constante de antídotos No tendría que almacenar tantas de estas plantitas Excepto para maldiciones, claro Y bueno, si has sufrido una petrificación Este es el lugar adecuado Ten cuidado de no tirar las mandrágoras Eso porque chilla en algunos momentos Mira lo que te juegas Si se desentierran Y yo no tengo ganas de recoger luego ¿Qué tiene a la venta? ¿Ya has visto? Me cambian las gafas Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Vale Quiero Siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes Sé que llegarás lejos No quiero comprobar más La puerta siempre está abierta Vuelve pronto Vale Pero si yo tenía un cofre usted ahí Me ha cobrado y ahora ya lo vea Alguien de tu edad dando una paliza a un troll Cuesta creerlo Uh, mis espacios de equipos están llenos Señor, ¿le puedo vender cosas? Bueno, ¿qué te parece si te mostramos lo que hay? Tus cosas estarán a salvo aquí hasta que las venda Luego tendrás que conformarte con el dinero No me sabe mal esa Los gorros sí que son una porquería, la verdad Emblema de la casa ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo me vendí una cosa que estaba bien, ¿no? La puerta siempre está abierta Vuelve pronto Yo me vendí una cosa que estaba bien Vale 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 No pierdo el otro si lo joder No pierdo el otro si lo joder Una chimenea Esta señora tiene una chimenea Fijo, veamos Mírala Ahí está A veces parece que todo conduce a Hogsmeade Sí, 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 sí Lo que debía, chaval ¿Dónde está el cuadro, tú? Alguien de tu edad ¿Alguien de tu edad dando una paliza a un troll? Cuesta creerlo ¡Rebelio! Vámonos Vale, me dice que use la tentacla venenosa Vale, estoy buscando enemigos Los carjaleo Acción Los hay de Hogsmeade para poder Los carjaleo Mira aquí Vale, aquí hay Vale Vale, y ahora nada más grabo Ojo, ojo, eh Ojo, ojo, eh Esto no me sigue con nada Mira, vamos a la metalla Vale, vamos a ver Depulso Levioso Confringo Acción Vála Depulso Acción Levioso Confringo Me mata Lo siento Lo siento Vamos a clase ¿Por qué me sale directamente ahí? No me sale que vaya a otro lado ¿Para la entrada? ¿Para la entrada? ¿Para la entrada? que se peleaban mira ah que vale, el mundo de yuppie que maravilla por rebelia ¿dónde está la profe? joder, es que va de verde encima he finalizado mis tareas bueno es saberlo a la profesora Weasley también le alegrará, le informaré de lo bien que te estás desenvolviendo gracias profesora la profesora Hecat dijo que le había enseñado levioso, así que pasaremos a un encantamiento levitatorio más avanzado el hechizo Wingardium Leviosa requiere de concentración y un grácil y sutil movimiento de varita veamos que tal se le da si se ejecuta correctamente si se ejecuta correctamente podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tármica ¿cuál es? este lo va de la caja bien hecho Wingardium Leviosa ¿qué te has nacido para esto? vale, muchas gracias pues ahora vamos a la misión principal guardia alta reúbrete con Nati cerca del castillo de Falburton no tenemos ninguna llama afu cerca un fallo pues vamos allá no lo grande lo grande ¿no? ahhh no se puede entrar con Montona todo ¿como Hogsmeet? ¿para que me metí aquí? Dios no me jodas les voy a dejar usar la escoba tú Es lleno de enemigos, ¿no? Y si, el pavo se va a enterar nada de lo que dice. ¿Le gustaría aprender el maleficio de rechazo flipendo? Cuando haya realizado las tareas necesarias, venga a verme al invernadero. Flipendo. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hablado de ti y a sus compañeros? No te confunden con otra persona, ¿verdad? No. Rookwood y Harlow me tienen en el punto de mira. ¿Por qué me mentirían? ¿Y qué buscan de alguien que estudia en Hogwarts? El profesor Fig me dijo que no contara nada, pero sé que puedo confiar en ti, Nati. Rookwood y Harlow buscan algo que el profesor Fig y yo encontramos en Gringotts. ¿Cuándo fuiste a Gringotts? Fue justo antes de venir a Hogwarts. De hecho, es la razón por la que llegué tarde a la ceremonia de selección. Un traslador nos llevó allí después de que el dragón atacara nuestro carruaje. ¿Qué diablos? Hay una cosa más. Es un poco extraño, la verdad. El profesor Fig dice que guardo una rara conexión. Le cuenta todo a todo el mundo, tío. ¿Y eso qué significa? Aún estoy aprendiendo, pero puedo ver rastros de ella. Y he conjurado magia que no se puede explicar de otra manera. Es mucho que asimilar de golpe, lo sé. Sí. Y sé que tendré más preguntas. Por ahora, está claro que Rookwood y Harlow son una amenaza para ti, para mí y para todo el mundo. Y podemos ayudar a acabar con ellos de una vez por todas. Esa carta es la prueba tangible que necesita la señora Singer. Es la razón por la que seguí a Harlow hasta aquí y por la que te escribí a ti. Necesito tu ayuda para conseguirla. Te ayudaré a buscar la carta, Nati. Me alegro de oírlo. Primero tenemos que entrar en el torreón. Yo voy a la puerta principal. Tú buscamos... Ah, qué graciosa, tú. No veo guardias, pero será mejor que vayamos con discreción. Al fin y al cabo, Harlow está aquí. Simpática. ¡Rebelio! ¡Vigilancia de la puerta! Nadie debe entrar, a lo menos que venga algún mando o los Minters. Todo lo que quitéis a los otros es que se reparten. No os vayáis hasta que llegue el problema. Vale. Nada, Nati. ¡Suerte! ¡Suerte y al toro! Mira, yo subo por aquí. ¡Rebelio! ¿Para qué servirá eso? ¡Acción! Vale, no ha funcionado. Quizás algo con un poco más de fuerza. ¡Con Fringo! ¡No! Quien es el ser este, ¿no? ¡Mmm! ¡De pulso! ¡Ha funcionado! Y aquí el otro, ¿no? Lo que me acaban de enseñar. Me, venga, hola. ¡Wingashi, un Leviosa! ¡Hostia! Bueno, yo creo que ha quedado tejido, ¿no? ¡Ahí llegas, tío! ¡Wingashi, un Leviosa! Necesito otro. ¡Wingashi, un Leviosa! Nati, estoy un poco... ...bloqueado. ¿Qué es eso? ¿Serpiente, es eso? ¿Abra otra entrada? No me dejan pasar por ahí, ¿eh? ¿Me puedo subir encima y hacerlo? ¿Qué es eso? No. 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 La madre que los parió Tengo que entrar en la casa del guarda Para abrir la puerta a Naty Con Fringo No puedo hacerlo No puedo hacerlo agachado No me fastidies, tío Esto ya es increíble No puedo mover la varita Porque está Cortado Debe de ser otra entrada Y por ahí entras Por ahí entras Majo Pero tú no quieres hacerlo Eso es una cosa Vaya magos más finales, tío Espérate que la caja Me sigue molestando Eso puede servir para levantar la puerta ¡Despulso! Para abrir la puerta empujad No la hagáis explotar Como ya hay que dar una vuelta a volar Os juro que acabaré con todos ¡Despulso! 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 ¡Wingardium Leviosa! ¡Despulso! ¡Wingardium Leviosa! ¡Depulso! ¡Wingardium Leviosa! Me estoy flipando con los puzzles que quieren hacer aquí esta gente ¿Pero es que se creen que es esto? Si la natina pasa es porque es idiota, tío ¡Depulso! ¡Rebelio! ¡Depulso! ¡Wingardium Leviosa! ¡Depulso! ¡Confrigo! ¡Acción! ¡Acción! ¡Van! ¡Acción! ¡Haz flipado! ¡Un montón, eh! ¿Y aquí abajo o qué? Orcos Memoria Hostia O un hipogrifo ¿Conoces a ese hipogrifo? Cambio de planes Yo cojo las pruebas y tú liberas al hipogrifo ¿Estamos? Esta es la nuestra, venga Madre mía Lo de correr es lo tuyo Debe de haber algún otro modo de subir al tejado en algún sitio Reventaba la puerta también ¡Rebelio! Espero que Nati no se meta en líos Vaya, mago Vaya, mago Me han puesto de mala hostia esa zona Viene con tonterías así, tío Rebelio Solo que me libera al mando ahí No puedo hacer nada Es ir a barco No se nota en lío La otra No se nota en líos Es ir a barco No se nota en lío No se nota en lágrimas El tránsito es ir a barco No se nota en lío No se nota en líos Y no se nota en líos no sale bien hostia me la comí me la comí rebelión levioso con fringo no quedas en todo se suponía que sea de alguna clase de ataque con fringo con fringo es lo mejor que tienes reducto esto se ha impactado ¡Vení! Con Fringo ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡En nada! ¿Por qué el mando está todo el rato? ¡Pla, pla, pla! Espero que Nati no lo tenga tan complicado ¿Volverás a casa en una caja de pino? ¡No me he matado ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ledioso! Con Fringo ¡Wingardium Leviosa! ¡Pobretes! ¡Alojomora! ¡No me he matado! ¡Polví! ¡Polví! ¡No me he matado! ¡Polví! ¡Rebelio! ¿Te imaginas? Ya me cierra uno ahí ¡Fail, eh! ¡Rebelio! ¡Con Fringos! ¡Rebelio! ¡Astrid! ¡Echale un ojo a mi alijo! ¿Vale? Sí, desaparezco de forma El misterio se queda de lo Ese misterio nos engañó Y nos robó Así que he cogido Todo lo que he podido Y he escondido aquí Después de 20 años Lo tratan como si fuéramos Unos imbéciles Que solo llevan aquí Un par de semanas ¡Vale! Todo esto No me interesa nada Vamos para arriba Aquí escaparemos Con el hipoglifo seguro ¡Rebelio! Y ahí está ¡Alojomora! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Alojomora! Se pira Claro No ha hecho el... La iniciación ¡Y ostia! ¡Lo he hecho una dora que dora! ¡Qué guapo! qué guapo ahí está el expreso de Hogwarts estará volviendo de un viaje no programado y ahora iré por Hogwarts ¿nos podrá ver alguien desde el castillo? ¡Esto es increíble! ¡Qué pasada! es chulo eso no me van a dejar por eso qué emocionante qué emocionante, ¿verdad? no tenía claro que fuéramos a salir con vida no había nada de qué preocuparse lo tenía todo bajo control ¿pudiste encontrar la carta? se la quité directamente de las manos a Harlow aunque no esperaba que nos echara la maldición letal no lo dejará pasar así que hay que mantenerse alerta desde luego ¿qué ponía en la carta? que Rockwood quiere un fénix aunque no sé bien dónde encontrará uno pero también incluía las órdenes de Harlow de inspeccionar el castillo en busca de furtivos suficiente para relacionar a Harlow con los clímenes tengo que darle la carta a la señora Singer podrá hacer algo cuando la vea bueno, cuéntame ¿dónde conociste a estos hipogrifos? solo conocía a Highwing Poppy nos presentó ¿Poppy Sweeting conoce a un hipogrifo? cómo no a Poppy le aliviará saber que Highwing está a salvo pedí ayuda a la persona adecuada mi madre estará preocupada debo irme búscame pronto tendré mucho que contarte ahí se va con él uy, ¿me lo quedo o qué? uy, nos echamos a volar ¿a volar? oh ahí está y nos activa la música cada vez que volamos muy bien vaya a la sala de los menesteres cuando tenga un momento Dick dijo que tenía algo que compartir con usted asumo que tiene noticias del duende que mencionó nos vemos en la cámara de los mapas para hablar sobre nuestro siguiente paso es el momento de relajarse y contemplar las vistas las vistas ¿se puede quedar algo aquí? ¿se puede quedar algo aquí? ¡oh! rebelio lo guarda la bolsa No lo encuentro a él ¿Este sí? 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 ¿Este sí?